El Instituto Costarricense de Ferrocarril plantea una serie de proyectos para el país y uno de ellos es la nueva vía a Cartago. Al finalizar el 2012, Cartago contará con la vía del tren completamente habilitada. Parte de los costarricenses se verán involucrados en el objetivo que tiene el INCOFER de minimizar la aglomeración de vehículos en las carreteras. Para poder obtener los nuevos trenes que funcionarán de Cartago a San José y viceversa, el Instituto Costarricense de Ferrocarril cumple una serie de pasos. El proceso se inicia solicitando un permiso a la Contraloría. Cuando ya se cuenta con ese permiso, el proceso se inicia con la empresa FEBE España, que es una empresa estatal, como le digo, está como si fuera en COFER allá en España. Debido a los accidentes que hasta el momento han ocurrido con este medio de transporte, el INCOFER afirma que para la vía a Cartago se contará con más seguridad. Se está conversando hace muchos años con el modo de poner las famosas agujas y semáforos sonoros. Creo que el año entrante se inicia una primera etapa de poner algunas agujas en todas las vías, las más importantes, porque eso es muy caro. El ahorro de tiempo es uno de los aspectos más importantes con la reconstrucción de la vía, ya que si usted viaja en bus, en horas pico duraría aproximadamente de una hora a hora y media. Si lo hace en automóvil, lo estaría logrando en 50 minutos aproximadamente, mientras que en tren se está valorando de 25 a 30 minutos. Los usuarios de los nuevos trenes son los más beneficiados, principalmente para las personas que se desplazan de una provincia a otra. Bueno, en primer lugar, tiempo, uno se ahorra tiempo. El ahorro de combustible también, obviamente, pues conocemos y sabemos que solamente hay una vía para llegar de Cartago Centro hacia el centro de San José, entonces creo que nos vamos a ahorrar tiempo. Según lo afirma el Incofer, cientos de costarricenses se verán beneficiados con el nuevo servicio hacia Cartago que inicia en este año. De esta manera, le informó Carla Artavia para Noticias UIA.